¿Qué es el sistema de videoconferencia que hemos desarrollado desde Quirón Salud Infanta Luisa? El sistema de videoconferencia que hemos desarrollado desde Quirón Salud Infanta Luisa surgió en un primer momento como respuesta a la situación desencadenada por la pandemia de COVID-19. Al tener que reducir los pacientes la asistencia al centro sanitario, salvo por visitado urgente o muy urgente, y por el problema derivado de la espera en las salas de espera, ingenuamos un sistema que nos permitía mantener la consulta desde donde se encontraran los pacientes. Generalmente desde el interior de su domicilio. Esto que surgió como un plan de contingencia en un primer momento, como hemos dicho antes, ha desencadenado en una medida o ha desencadenado en una medida que hemos visto que es realmente útil. En primer lugar, como complemento a la visita presencial, porque nos permite mantener un contacto con el paciente no solo en la primera visita, sino en las revisiones subsecuentes y hacer que limite los desplazamientos a nuestras instalaciones cuando sea estrictamente necesario, cuando tenemos que aplicar alguna técnica, procedimiento, o realizar diagnóstico con algún tipo de aparentaje médico. Pero también hemos visto que redunda en la satisfacción y en la comodidad de los pacientes. Por una parte, evita desplazamientos completamente innecesarios, y por otra parte, hace que los tiempos de espera se reduzcan. Al no tener que estar esperando en la sala de espera, el paciente se conecta a la hora en la que tiene la cita consignada, y la consulta acaba después del tiempo de la cita. Entonces, la teledermatología y la telemedicina en este aspecto ha venido para quedarse, no como instituto de la consulta externa presencial, sino como un cumplimiento que esperamos desarrollar todavía más en el tiempo que se avecina.